Blas, eh Blas, Blas Epi, Epi, ¿qué ocurre? Estoy tratando de dormir ¿Pensas alguna vez en las cosas que te gustan, Blas? Pues claro, Epi, pero no ahora Antes dime, dime una cosa que te guste Epi, solo quiero dormir Venga Blas, una cosa, una cosa que te guste mucho, Blas Solo una De acuerdo, Epi, lo intentaré Me gusta el papel ¿El papel? El papel, y también los clips ¿Y jugar? Y jugar, y tocar, también ¿El tambor? ¡Biolín! Me gusta Ya lo sé Yo prefiero las chapas, el cine Y me gustas tú Me gusta el tambor ¿El tambor? Sí, tambor Y también mi pato Tu pato Paco, sí Me gusta la sopa ¿La sopa? La sopa, sí, sí, no De acuerdo, Epi Me gustan las palomas, las piedras Y me gustas tú A mí me gusta estar hablando muy cerca de ti Oh, no, yo lo que quiero es pronto dormir Imaginar un hipopótamo gigante, sí Y, 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 eso me... Me gusta También a mí Sí Y me gustas tú Mucho tú ¿Mucho sí? Me gusta pensar ¿En qué? ¿Eh? Cosas bonitas A mí también las Si tú estás Hay cosas tuyas que no me gustan Pero a mí me gustas tú Eres un pesado, no me gusta tu pato Ni a mí tus horribles Ni feas palomas Me gustas tú